Gracias, presidenta. Buenas tardes. Yo voy a leer para poder decirlo todo en el escasísimo tiempo que tenemos. Y voy a hablar de la herencia para todos los ciudadanos del peor gobierno de España para Castilla y León. Voy a hablar de los 10.000 millones de euros que el próximo gobierno tendrá que renegociar como consecuencia de una mentira más mantenida hasta el día de las elecciones por el gobierno que más ha mentido a los españoles en toda la historia democrática. Y además este gobierno se atreve a echarle la culpa a las comunidades autónomas cuando el único responsable del déficit es el gobierno por no dar a las comunidades el margen que les corresponde. El problema es que lo hace porque puede hacerlo, porque sus gobiernos autonómicos del PP y en concreto el de Castilla y León aúllan como lobos aquí, cruzando los dedos para que no les aigan en Madrid y luego allí se comportan como borregos, asintiendo a todo y vendiendo este asentimiento como abstención en el colmo del cinismo, como si el tema no fuera con nosotros. Lo cierto es que todas las bravuconadas que les hemos oído, con un mejor reparto del déficit, un mayor margen año tras año para las comunidades autónomas, un incremento del margen igual para todos en el año 2013, etc. Nunca han conseguido absolutamente nada, aunque ya no sabemos si es porque pintan menos que pichorras en Pastriz o porque ni siquiera lo han planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si acaso tenemos las actas en ruegos y preguntas como la modificación de la financiación del sistema de financiación. Por cierto, desde el 20 de diciembre ya no les vamos a consentir que vuelvan a echar la culpa de todo al sistema de financiación, porque es el que ustedes aprobaron y el que tuvieron cuatro años y muchas mayorías absolutas para cambiar y o no les dio la gana o fueron tan inútiles como siempre. La pregunta es si después de este nuevo ataque de Montoro nos van a seguir ustedes machacando con nuevos recortes y si no, ¿qué van a hacer? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Señor Martín, le agradezco el tono de su pregunta. Ha estado usted muy comedido en su lectura. Muchas gracias. Mire, la pregunta iba de si parecía que hablaba del exceso de déficit. Yo lo que le puedo decir, y sigo insistiendo, en que si le parece a usted excesivo que la comunidad haya terminado con un déficit del 1,33%, frente al 1,66% del conjunto de comunidades autónomas o frente al 5,2% del conjunto de España. Y en ese sentido le tengo que decir que para nosotros es muy importante, más importante, aun siendo los dos objetivos importantes, el cubrir los servicios públicos fundamentales con calidad. Y es lo que ha primado en el caso del año 2015. Hemos incurrido en un déficit que usted lo ha calificado de excesivo, porque evidentemente nos parece que en un momento de necesidad hay que atender a esos gastos necesarios para mejorar los servicios públicos fundamentales. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Martínez. O sea que más recortes, porque es exactamente lo mismo que dijeron en el 2011. Pero usted ha contestado también por escrito. Y mire, yo le voy a decir, a lo largo de mi vida política ya larga, he conocido muchas declaraciones fuera de lugar, groseras, falsas o maliciosas. Pero realmente, ruines y miserables, solamente dos. La de la ministra, la de su ministra de Exteriores, Ana Palacio, afirmando a los dos días de empezar la guerra de Irak, que ya había bajado el petróleo, y la de Montoro y la suya, del día 21 de marzo, ahí han coincidido ustedes dos, como siempre, diciendo que la culpa del déficit es por haber salvado la vida a los pacientes de hepatitis C, con el nuevo medicamento que se ha demostrado eficaz al 100%, y sin el cual habrían fallecido muchos de estos enfermos. Mientras tanto, concediendo amnistía fiscal a sus amigos y bajada fiscal de impuestos a los que más ganan. Por estas cosas, y por muchas más, como por supuesto la corrupción, es por lo que nadie quiere hablar ya con ustedes, ni de gobierno ni de nada. Por lo que son ustedes unos apestados, y por lo que o se regeneran y se van a mitad a casa, o dentro de muy poco serán ustedes solamente el recuerdo del peor partido de derechas que ha habido en España, que ya es decir. Y se lo merece. Y Martín termine ya. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. No sé qué decirle, porque ahí vamos a venir a hablar del déficit. Ha hablado usted de las declaraciones ruines de una vez ministra. Ha puesto en mi boca cosas que yo no he dicho, que yo no he dicho, yo he dicho que nos hemos gastado determinadas cuestiones, pero no por salvar la vida a nadie, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho usted ahora mismo. Señor Martín, guarde silencio. Usted acaba de decirlo, yo eso no lo he dicho. No lo he dicho. Señor Martín, por favor, guarde silencio. Usted hace caso, dice, como es habitual, con mucha falta de rigor las declaraciones que otros dicen que hemos hecho. Usted tiene una falta de rigor, y además es ruin en sus declaraciones. Usted sí que es ruin en sus declaraciones. Mire, lo que no puede hacer es aprovechar esta pregunta para criticar a un partido, criticar a un partido nacional, a un partido. Mire, nosotros, y se lo he dicho en muchas ocasiones también a sus compañeros de bancada, somos un partido aquí en Castilla y León honrado. Todas las personas que componemos el grupo parlamentario somos tan honrados como ustedes. Tampoco les presupongo que ustedes no lo sean. Y no admito que ustedes nos digan, nos achaquen corrupción y falta de honradez, porque no tienen pruebas. Si tienen algo que decirnos, vayan a los tribunales, al fiscal. Es lo que tienen que hacer, ir al fiscal a denunciarlo. Y no traer a estas Cortes esa sarta de declaraciones bastante faltas de rigor. Eso en primer lugar. Y iba a hablar del déficit, pero solamente decirle, señor Martín, que yo no he hecho la culpa a ningún enfermo del déficit. Creo que la sanidad necesita, ha necesitado más dinero para mejorar las listas de espera, para mejorar las condiciones retributivas de los asalariados en general y también de SACIL, y para mejorar determinados tratamientos. Eso es lo que he dicho, entre ellos el de la hepatitis C. Mire usted, y eso lo considero un bien, muchas gracias, señora presidenta, un bien mucho más necesario y urgente el atender a las personas en sus necesidades que el cumplir con los objetivos de déficit. No obstante, también le digo que es importante cumplir con los objetivos de déficit para intentar no incrementar el endeudamiento de manera excesiva. Y estoy convencida, y en eso vamos a seguir trabajando. Pero, evidentemente, por debajo de algo que es fundamental en nuestra comunidad y para la Junta de Castilla y León, que es cumplir con los servicios públicos fundamentales y darles más calidad. Muchas gracias.